Avanza el torneo La Champions con alta participación de equipos de fútbol del municipio que muestran un gran rendimiento deportivo brindando un gran espectáculo a los asistentes. El torneo La Champions es excelente, de los 34 equipos que se inscribieron ya quedan 6, ya quedan 6, estas distancias es muy importante, estamos jugando ya los triangulares de donde van a salir los 4 equipos finalistas. En el día de ayer se llevaron a cabo 3 interesantes partidos muy buenos y en el día de hoy en el barrio primero de mayo vamos a jugar los otros 3 partidos y esperamos que sean de igual manera porque ya ahí en esta distancia ya pueden haber equipos eliminados como pueden haber clasificados. Son varios los equipos que han demostrado ser favoritos entre el público por su desempeño en el terreno de juego. El equipo que viene del corregimiento de Yarima, hay un equipo Ocajes que viene del corregimiento del centro igual acá con el equipo Bayern Múnich, el equipo Sporting de Portugal porque es una Champions, de todos los nombres, pues están marcando pauta ahí, eso no quiere decir que el Celtic que perdió ayer pues no tenga opciones porque como le digo es el primer partido de los 3 que van a jugar buscando los puestos importantes. Cabe resaltar que dentro de la reglamentación estaba que al término de la primera fase de la ronda eliminatoria ya se definía el goleador y precisamente Giovanni Palacios se ha hecho acreedor ya al primer premio del campeonato como goleador del torneo. Próximamente será la final de este torneo élite donde quedará en evidencia el mejor equipo de la ciudad.